Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de resorte media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted, si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. Señores, cuando me termine de tomar este delicioso café, que no es ni Santo Domingo ni Cora, pero tampoco diré el nombre de la marca porque no lo están pagando, men. Pero ya bien hago con decirles, ¿no? ¿Cuáles dos nos tomar? Pero miren, les voy a decir en qué está el tema de Ariel Henry. Porque aunque usted no lo crea, Ariel Henry no se ha rendido. Ariel Henry insiste en entrar a su país a través de República Dominicana. Pero déjeme tomarme este café y que pase ese bendito avión, que no es el de Ariel Henry, para yo contarle de qué va esta historia que lamentablemente es más verídica que ficción. Pero que suena a ficción porque la realidad siempre en su crudeza supera la ficción. Miren, oigan lo que vamos a hacer. Entre cuento y cuento, entre comillas, yo me tomo el café y le cuento el asunto porque no me esperé. Oigan lo que hay. Todo indica a que el gancito que tienen las bandas con el aeropuerto y que la razón por la cual se secuestró el aeropuerto y se lanzó tiros a los aviones tiene que ver directamente con Ariel Henry. Entiéndase, este es el aeropuerto por el que tú tienes que entrar sí o sí. Tenemos que tomar en cuenta que ese aeropuerto se secuestró inmediatamente después de la salida de Ariel Henry a un periplo que entre otros países tenía llegar a Kenia. Entonces, se secuestra el aeropuerto esperando a que él vuelva. Pero evidentemente, Ariel Henry le van a decir, no puedes llegar por ahí amigo mío, no puedes. Pero también eso significa que la intención de eso es ahuyentar al propio Ariel Henry a que entre por ese aeropuerto. Este dato que acabo de dar es sumamente importante por lo siguiente. Inmediatamente se le dice a Ariel Henry que no puede entrar por ahí. Eso lo obliga entonces a que si él decide volver a Haití, el destino sea de forma irrevocable República Dominicana. ¿Qué significa eso? Que desde el primer momento de la odisea de Ariel Henry, se sabía que la única entrada de él a su país era a través de República Dominicana. ¿Y qué vuelve a significar eso? Bueno, pues que las autoridades dominicanas tenían que prever eso, tenían que adelantarse. O puede ser que lo estuviesen, parece que no. Porque el tiempo que duró Ariel Henry, y esto ya no es mío, esto ya no es, aunque yo en un momento inicial yo lo especulé. Pero ya la información oficial, lo que se ha revelado incluso de Palacio, es que ciertamente el presidente duró un tiempo pensando qué hacer con el tema. Si dejaba o no entrar a Henry y finalmente decidió que no y qué bueno que fue así. Uno conjeturó, especuló, pero al final sin saberlo la pegó. Ese es un buen ejemplo de por qué en este asunto de las noticias se impone el análisis. Y las dos materias primas del análisis son el sentido común y la intuición. Y la intuición es sumamente más indispensable cuando la nebulosa de las cosas obstaculizan incluso el tramo, la facultad de auscultar del sentido común. Entonces, dicho todo esto, ya usted conoce lo que pasó. Ariel Henry le envía un mensaje al presidente Luis Abinader. Ese mensaje se sabe en Haití. Y yo lo sé vía Haití. No sé por qué aquí no se ha difundido eso. Lo que plantea Ariel Henry es la necesidad de entrar a su país a través de la frontera. ¿Y qué es lo que está proponiendo Ariel Henry? Que sólo su presencia en su país tiene la capacidad de aquietar las cosas. Ciertamente hay que decir que es verdad que el caos se dio inmediatamente, él salió. Ok, en ese sentido él tiene razón. Ahora, lo que hay que preguntarse es si una vez el caos, él puede precisamente aquietarlo. Porque hay que decirlo, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Frase de siglos que sintetiza una sabiduría doméstica, cotidiana y también de poder. Puede ser que estando fuera, Ariel Henry vea las cosas de una manera. Pero una vez dentro, el asunto sea distinto. Pero yo supongo que el presidente Luis Abinader mantendrá su postura. Yo supongo que el presidente Luis Abinader, fíjame, pero que esto huele muy bien. Pero el presidente Luis Abinader, amargo por cierto, sí, sí, amargo, para que usted le sienta el cuerpo, el cuerpo al café. ¿Le dirá que no? Porque aquí hay gente de las bandas en República Dominicana, por si usted aún no lo sabe, que están operando desde aquí, por suerte, no desestabilizando República Dominicana. ¿Y por qué? Porque este segundo, el negocio de ellos es el caos en el vecino país. Por eso nos hemos salvado de que la presencia de esa gente aquí no se traduzca en un caos interno. Pero, ¿y si una vez está aquí Ariel Henry ocurre lo peor? ¿Qué va a pasar inmediatamente después? Cuando incluso el fascineroso aquel de Claude Joseph, que lamentablemente para nuestros intereses tiene conexiones en Cánada, en Inglaterra, en Estados Unidos. Se armó un complot en República Dominicana para aniquilar al primer ministro, el primer ministro contra el cual él conspiró, el primer ministro ante el cual él le hizo un llamado público a la población para que él le exija que dimita. Así de farsante habría de ser el fascineroso de Claude Joseph. Pero bueno, en síntesis, que no tenemos por qué buscarnos un problema previsible. No tenemos por qué buscarnos un problema que no hay que ser Erwin Schrödinger, no hay que ser John von Neumann, no hay que ser un Enrico Fermi, no hay que ser un, déjame ver, un Edward Taylor, qué sé yo. No hay que ser un eminente filósofo, un Ludwig Wittgenstein para saber lo que viene inmediatamente después de la presencia de ese carajo acá en República Dominicana. Pero él insiste, y yo voy más lejos, esa insistencia de él en pretender que Luis Abinader le diga que se hizo una falta de respeto al presidente. Es querer ver que Luis Abinader no tiene fuerza de voluntad para mantener su palabra. Si él sigue insistiendo, vamos porque él siente que Luis es un mojigato, que lo que está es de jerifalte ahí, presuntuoso, sacando pechito, y que más temprano que tarde, Luis va a ceder. Y digo esto para que el propio presidente sepa por dónde verlo, le está faltando el respeto al presidente con esa inapropiada insistencia en que se le deje entrar por República Dominicana. Pero además, ¿a qué carajo usted va? Termine de renunciar. Si ya incluso Estados Unidos le dio la espalda por su propio bien, termine de renunciar y quédese por allá. ¿O es que usted no sabe acaso que inmediatamente usted entra a ese país, Barbecue, sí, Barbecue, va a disponer de usted? Si usted va para allá, óigame, usted lo que va a hacer es entregarse a los brazos de su verdugo. Jimmy Cherisier Barbecue, que lo va a rifarra, se lo va a convertir en un colador humano. Ariel Henry, usted no me cae bien, me tiene por qué, no me interesa verle la cara. Pero si usted aprecia su vida, hágame caso y suelte eso en banda de intentar llegar a su país a través del mío. Y ahora, con su permiso, déjeme terminarme este café. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.